Se da la partida del clásico Carlos II Waxon y Eduardo F.G. Waxon. Toma la punta, Capo. En el segundo lugar se ubica Cherokee Song. A su costado, tercero, Burhan. Último ha quedado el Gran Timo. Va recorriendo los primeros 300 metros con Capo en la punta. Capo llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Cherokee Song. En el tercer puesto, a dos cuerpos, mejorando el Gran Timo. Muy cerca ha quedado Burhan. Ingresaron a los 700 metros. En la punta ha quedado Cherokee Song. En el segundo lugar, mejorando por el medio, se aprecia al Gran Timo. Luego se ubica Capo. Más atrás, Burhan. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Cherokee Song en la punta. En el segundo lugar, el Gran Timo. En el tercer puesto, Burhan. Y cuarto, Capo. Faltando 300 metros para la meta, Cherokee Song marcha en la punta. De atrás comenzó a avanzar Burhan y también comenzó a avanzar el Gran Timo. Último 150. Cherokee Song en la punta. Burhan ha quedado un cuerpo. Faltan 150. Sigue avanzando Burhan por fuera para igualar y dominar. Burhan pasó de largo. Dos cuerpos de ventaja. Y el clásico, Carlos II, Waxon. Y Eduardo FG, Waxon. Para Burhan. En el segundo lugar, discutido el Gran Timo. Junto con Cherokee Song. Gana Burhan en el número cuatro. Con Jacinto Rafael Herrera.